Cuando te veo, te veo pasar, yo pienso en los momentos que nos sentimos a mal Quiero abrazar, nada más quiero pasar nada, si estás muy bien, que te los dos pasamos a ti Porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Y no, tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido amor, si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo Bombola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo, y no es casualidad, me trabo a mirar y nos fuimos Bombola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo, y no es casualidad, me clavo la mira y nos fuimos Por la ciudad, y me reciben como si fuera un vos, cada vez más pegado, y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo sale campeón, adentro del par y afuera de la calle se escucha mi voz Acelera, yo voy sin frenos, tú me llamas y nos vemos Si alguien quiere un problema, tú eres mi nena Hermizada soy yo, soy un cabrón, la vivido probó y se enamoró Me llamaron pa' grabar, esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata soy yo Hermizada soltó, soy un cabrón, la vivido probó y se enamoró Me llamaron pa' grabar, esta vaina se jodió, esto no es de la mata, el que la mata soy yo ¡Criminal! Esa que aparece de película, al par y va a resueltar con la crítica ¡Criminal! Ese culo es pa' darle matrícula, muerdo y le tatúo la mandíbula ¡Criminal! 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 Súbele la nota con trabajo, pasa por brillar ¡Criminal! 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 Lo muevo hasta abajo y ya la cosa se va a criticar Manda mensaje, dice que dice, pero después no dice ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensaje, dice que dice, pero después no dice ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Una loba como tú Una loba como tú Quédate que las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Porque ya no quiero nada que no sea contigo